Cuflet, crédito, si vas y pedís un crédito, ¿te lo dan? ¿A qué tasa te lo dan? ¿Y por cuánto te dan? Anda a llorar a la iglesia, si vas a pedir un crédito. Hay un informe de Libertad y Progreso esta semana de la Fundación Libertad y Progreso que muestra que en el primer bimestre del año tenés el piso más bajo de crédito al sector privado de la Argentina en los últimos 20 años. Repetilo porque uno está ya en la maraña de datos y te pasan de largo y este es terrible. Es que en lo que va del 2023 el crédito al sector privado está en el momento más bajo de los últimos 20 años. Nunca se le prestó tan poca plata a la gente, a las personas, a las empresas versus los depósitos que hay en el sistema financiero. Pasan dos cosas ahí. Una, la aspiradora del Estado que pasa y toma toda la deuda que puede y se lleva todos los pesos que puede. Y la otra, que la inflación... Porque, pará, decí esto que es súper simple, que los bancos no es plata propia. Bien, los ahorristas ponen plazo fijo, los bancos se dan vuelta y tienen dos opciones. O dan crédito al sector privado, a vos que necesitas para así que te querés mudar o lo que sea. Pero el Estado viene y dice, hey, señor banco, no tan a prisa. Y es compulsivo que le tienen que prestar. Bueno, compulsivo, compulsivo no es la palabra, pero hay ahí, siempre además, tiene una billetera más grande, tiene una capacidad de negociar tasa distinta, negociar otros plazos y otras herramientas y además, de alguna manera, tiene menos riesgo, ¿no? Está un poco prestándole a alguien con la vaca atada. Se prestaba el 65% de los depósitos al sector privado en el 2017, ese era el pico del último registro, y hoy el 32%. ¿Sabes cuánto se presta de crédito hipotecario hoy? ¿Cuánto? 1,2% del PBI. Está como en el piso histórico. Bueno, no hay manera de conseguir un crédito hipotecario y además, si conseguís un crédito hipotecario, no hay sueldo que aguante esa cuota. Está con nosotros Lacha, Gustavo Lázari. ¿Qué tal? Empecemos por ahí. Por lo de Cecilia. Sí. Te agrego un datito, si querés. Sí. Que encima, no solo tenemos poca participación del total de crédito, sino que el total de crédito es muy poco. Cuando vos haces un ranking del tamaño del sector financiero en el mundo, Argentina está cola, está con el Congo, con países africanos, pero muy lejos, está en el puesto más de 100, digamos. Para que te des una idea, Argentina tiene un sector financiero que no supera el 12% del PIB cuando Chile ya supera el 100. Que para qué, perdóname que te voy a hacer preguntas muy básicas, ¿para qué sirve el sector financiero? Y por qué te lo pregunto. Porque hay una construcción cultural, ya sabés cuál es el origen de lo que produce versus lo financiero. Lo que verdaderamente es lo genuino y lo otro es la timba. No, no, yo no creo en eso, eso no me gusta porque aparte esas son... No, no, no. Sabés a lo que me refiero. Perfectamente, pero esa es una suerte de grietas, como se usa ahora la palabra, para enfrentar al sector privado porque ahí hay otro beneficiario. Hoy el sector financiero en la Argentina son sucursales de AFIP, punto. Vos vas al banco a un trámite incómodo. Nadie va feliz a un banco salvo cuando tiene puntos para una licuadora, esas estupideces que dan... Viste que los bancos dicen crédito tenés, no, crédito hipotecario tampoco, tengo licuadoras, tengo planchas. Es interesante, porque aparte los bancos tienen una enorme responsabilidad de esto. Déjame hacerte una pequeña explicación histórica, si querés. Los primeros bancos del mundo, el primer banco transnacional del mundo fueron los templarios. Los templarios es una orden religiosa que tenía tres votos. El voto de administración, eran grandes administradores de la hacienda, de la agricultura, de lo que tenían. El voto de pobreza, o sea, la guita no les gustaba, no le da mucha pelota. Y el voto de valentía. Ningún templario se podía rendir a menos que, a menos de tres metros, haya más de siete enemigos. O sea, se te tienen que recontar aguantar. ¿Qué pasó? El mercado entendió que es el mejor lugar para poner la guita. No te tocan la plata, la administran bien y son valientes. ¿Ok? ¿Cómo termina la historia de los templarios? Un rey, un Estado, se asocia con el Papa, otro Estado. Yo soy católico, pero cuando el Papa se mete con la guita, son siempre peligrosos. Bueno, dejámoslo ahí. Pero la cuestión es, se asociaron y dijeron, che, los templarios son todos herejes, son todos adoradores del diablo, vamos a afanar en la guita. Los quemaron a todos y le afanaron la guita. Los bancos, en la Argentina, no tienen actitud templaria. Vos ponés la guita en el banco y el banco se la presta gratis. Pero hoy fue el día, hoy hicieron un canje, todos felices, brindan. Se la prestan a un tipo que les dice en la cara, pero yo te digo porque yo pido préstamos a los bancos y hablo con estos muchachos, en la cara le dicen, mirá, te voy a reperfilar, te voy a licuar, quedate tranquilo. Otra vez lo dijo el presidente de una asociación de bancos. Dice, quédense tranquilos porque no hay problema con las delic, porque la inflación no es más alta que la tasa de interés. Se la presté a un tipo que me la está licuando. Y en tal caso te la voy a desfoltear. Imagínate que yo cuando voy a pedir un banco, voy con la carpeta, que uno de los motivos por los cuales no hay crédito, porque dos tercios de las pymes tienen la carpeta manchada. No podemos cumplir las carpetas. Cuando le prestas a un banco pesa aproximadamente un kilo. Según yo la pesé, pesa eso, todos los papeles que te piden. Recordá que tiene la carpeta. La carpeta tiene obviamente la enésima fotocopia del título, de los títulos de propiedad, los certificados antecedentes de cada uno de los socios, tiene los comprobantes, porque los bancos son alcahuete de la AFIP, de que tengas todo pagado de IVA, ingresos brutos, toda esta porquería. Y tenés que demostrar que sos Brad Pitt comprándote una camisa. No, que sos un pyme. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Porque la garantía de un... Esto es terrible, no es una joda. Usted es terrible, lo que dice el hacha. Me dijiste a Brad Pitt y me quedé pensando. Si yo fuera Brad Pitt, no necesito venirte a comprar a vos para pedirte para comprar la camisa. El banco te da un paraguas cuando hay soy. Porque no lo soy. Al banco le tenés que demostrar que tenés la guita suficiente como para no pedirle el crédito. Cuando en todos los países normales del mundo, la garantía del... Y yo te doy un ejemplo que me pasó, no me la contaron ni nada. La garantía de un proyecto, de un préstamo, es el proyecto. Los bancos te tienen que preguntar, ¿para qué querés la guita? Quiero fabricar copas. Ok, me cuestan 100 y le voy a vender a 200. Guau, ganás 100 mangos, dame algo de eso del interés, yo te pongo la guita y participame esa ganancia. Los bancos te preguntan eso. Ustedes dicen, ¿estás al día con la FIP? Porque es como una cosa culposa, ¿entiendes? Debe venir el papa, seguro. Sujeto obligado. ¿Estás al día con la FIP? Uy, qué interesante. A mí una vez un gerente de un banco me llamó para decirme que me había atrasado con la FIP. Pero vos sos tarado. Pero está bien, pero por ahí la FIP aprieta los bancos, la hacha. No, no, yo te voy a decir lo que pasa. Nadie es alcahuete vocacional gratis. No, hay amor, hay unos amores. Ay, bueno, perdón, el coro de... Tenemos un coro de... Sí, si vos decís esas cosas tenemos que decir... No, no, no. No están obligados. A esos son sus sujetos obligados. Son muy apretados. Es muy impresionante que los bancos no defiendan a sus clientes. Es muy impresionante. Porque tienen un cliente que... Si vos sos cliente mío, viene del Estado y dice, quiero que Diego dé la vuelta a Carnero antes que entre a tu oficina, y te digo, mira Diego, pasá por atrás porque este tipo es tan loco. No te va a dar la vuelta a Carnero. El banco te hace dar la vuelta a Carnero. ¿Ok? El banco hace todo a juntillas lo que le piden. Mañana vas a tener que ir a pedir una carpeta al banco. Ya me tienen reposición. Tiene que todos los días. Justamente mañana tengo que hablar con el banco. Pero te voy a decir algo. En el medio de la cuarentena, a mí un oficial de banco me dijo, tu carpeta no es que no la puedo estudiar, no la puedo tocar. Tiene como Antrax. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de viaguita. Ok, el flaco no la tocó. Le pedí plata a un presta. ¿Ok? Sí, a un prestamista. El prestamista vino a la fábrica, me preguntó cómo era el negocio, qué era lo que hacía. Nunca un banco me preguntó eso. Nunca un banco me preguntó cómo era el negocio. Pero ¿qué tasa te pedía el presta? La misma que el banco. Ah. Con mucho menos papeles. Pero déjame decirte esto, es muy importante. En Estados Unidos, cuando vos pedís un préstamo, ¿de qué depende el préstamo? A, de tu facturación. Claro. Cuanto más vendés, más préstamos te dan. En la Argentina, facturarnos, es irrelevante. Tenés que darle la carpetita completa para demostrarle que sos Brad Pitt, que no necesitas la guita. Pero ahora tengo una pregunta, también básica. ¿Por qué el banco no te presta plata así? Porque tiene un cliente extraordinario. Porque tiene un cliente extraordinario. Porque tiene un cliente muy bien. Porque no le la va a casar. Pero explícanos. Pero explícanos. Me pasó en la cara un día, pero hace como 20 años, un banco público provincial me dijo, no te compro el cheque porque estoy juzgando guita para los aguinaldos de la provincia de Buenos Aires. O sea, tiene un cliente genial, que son las provincias, el Estado Nacional, que en el peor... ¿Vos tenés que le pide una carpeta al Estado Nacional? No. ¿Vos tenés que hoy cuando reperfilaron los cheques? Porque a parte, los bancos hacen... El gobierno hace la misma truchada que hacemos nosotros, de cambiar los cheques, che, bancame, dame 30 días más, con estos reperfiliamientos que hacen. Se llama bono, pero hace lo mismo. ¿Vos tenés que le pide una carpeta? ¿Vos tenés que te va a empezar un PowerPoint, un proyecto de inversión? No, porque saben que el Estado emite la guita y le paga 80% por las LELIC, 90, 100, 1000... ¿Y esto cómo cambia, Lacha? Es irrelevante. ¿Cómo es la perspectiva para que cambie si estás hablando de un negocio de los bancos que va por otro lado que el privado? Los banqueros son tipos de negocio, yo creo que son tipos normales, supongo. Estoy medio caliente con los bancos, se nota. No, no había notado. ¿Tengo una cuenta en un banco? Yo tengo 56 años, mi viejo la sacó cuando yo tenía 6. Tiene 50 años la cuenta. El banco me llamó una sola vez, un banco público. O sea, quiere decir que para que me llame otra vez tengo que esperar otro medio siglo. Sí. ¿Pero te llamen para qué? Bueno, esa vez me llamó para decirme, che, volvimos a cobrar los créditos, venía a pagar, una atrás, ok, listo. Te lo pagué, ya se lo terminé, chao. Feliz cumpleaños. Pero no le interesa a los bancos... Vos tenés que ir con un fiambre regalado. Vos tenés que usar mochito. Vos tenés que hacer ahí. Me ha fallado en ese caso. Pero te digo, ¿sabes cómo se arregla? Para mí es simple de explicar, es difícil de hacer. Tiene que sacar al Estado de los bancos. Y los bancos tienen que tener la plata de los depositantes y tienen que ir al Estado y les estoy diciendo, campeón, tengo superadio fiscal, no me jodas. Y tendrán que darse vuelta e ir a buscar a los perigiles como nosotros. A buscar clientes, de verdad. Vos pensás en una cosa, la crisis del 2008 en Estados Unidos fue una crisis por exceso de crédito. De préstamo. Pasa siempre, cuando los Estados se meten, baja la tasa de interés con emisión monetaria, la tasa baja cero, los bancos le prestan a cualquier carlito. Pero el problema había sido que habían hecho demasiadas viviendas. En la Argentina no hacemos viviendas a crédito. El otro día pasó un dato. A mí lo que me preocupa de la Argentina es que estamos internalizando cosas que son terribles. O sea, tenés luz dos días seguidos y la gente festeja. O sea, es muy loca la Argentina. Hemos convertido en fijos los teléfonos celulares. ¿Te diste cuenta? Que la gente no puede caminar hablando por teléfono porque no funciona. O sea, en Europa tomás un tren de alta velocidad, funciona el tren, el teléfono, la luz, la internet. Acá te tenés que quedar quietito. Y también te lo pueden afrontar. Y ustedes en la radio lo dicen siempre. Hace 20 años se decía, tenés que hacer la parabólica. ¿Recuerdan cuando decías que tenías que ponerte en una posición rara? Pero igual hoy sacar el teléfono en la calle y ir caminando es un riesgo. O te lo arrebata, te lo arranca de la cámara. Pero permíteme. Voy a esto. Los bancos tienen que estar mirando a personas para que construyan. Esto te quería decir. El otro día el presidente, fue un día muy raro. El presidente inauguró 15 viviendas en Salta. 15 viviendas. Es la mitad de un edificio de un tipo que los financia con fondos propios porque los bancos ni pintan. De un edificio de 7 pisos por 4 departamentos. Son 28 departamentos. Un poquito más de la mitad. Nosotros necesitamos un sistema financiero que yo no estoy seguro, no hay ninguna oposición con la producción. Esos son diálogos de esta gente. Necesitamos un sistema financiero que esté buscando y apoyando los negocios que somos capaces de hacer. Pero por supuesto, es que ese es el vínculo. Hoy todo el crédito de la Argentina es un crédito comercial. De clientes que le piden el crédito a los proveedores. Es entre nosotros. Que está ralentizado por la inflación. Hoy la inflación nos hizo correr, nos hizo ir muy ligero para achicar los plazos porque evidentemente no puedes dar 30 días. Cuando hay operaciones que naturalmente, porque Argentina, nosotros nos olvidamos que Argentina no es Luxemburgo. Es un país de 5.000 kilómetros de largo. Yo tengo clientes en Ushuaia, que el tipo me dice, yo puedo pensar que somos un trencito, me dice mi cliente, que yo tengo que tener un pedido que estás preparando, otro viajando y otro recibiendo. Porque tiene 4 aduanas, Buenos Aires-Ushuaia. Son 3.000 kilómetros. Tarda 4 días el camión. Entonces, yo le puedo decir al tipo... Tenemos poco tiempo. ¿Cómo 4? ¿Qué hace cada día? ¿Vas a salir a Argentina, entrar en Chile, salir en Chile? No vas por territorio argentino. Vas por Ferri. Correcto, correcto. ¿Pero a qué voy? Que vos ya tenés 4 días de viaje. ¿Cómo le digo al tipo, pagame contado? Si el que me está andando por la ruta 3 todavía. Sí, claro. Entonces, necesitamos esos créditos. Como esos créditos los bancos no los dan, los damos a las pymes. Y, ¿sabés a quién le está mandando un crédito injustísimo, brutal? A las provincias con ingresos brutos, que ni siquiera lo informan. ¿Y sabés cuánto te pagan por ese crédito? No a un año, ¿eh? A dos, a tres, a cinco. Yo creo que tengo crédito de cuando mi pibito andaba con el triciclo. Bueno, Lacha, yo... A tasa cero. Nos están comiendo con las percepciones. Bueno, Lacha, yo pienso que vos estás generando... El que no tiene bate de béisbol, está yendo a comprar uno. Me parece muy bien. Así que, paremos acá. Dale. Gracias. Gracias a vos. Muy, muy interesante. De verdad, digamos, real. Vamos a hacer una tanda. Claro.